Amigos de Hugo Rock, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles de Rola, mi nombre es Hugo y para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mí me gustan, creo que vale la pena escuchar y así mismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal, que es el principal objetivo. Y bueno, pues estamos en el verano, una época increíble para disfrutar de playas, de lugares de mujeres en bikini, ya saben, todo ese show, ¿no? Y bueno, pues obviamente no podía faltar mis recomendaciones para este verano, así es que les traigo cinco canciones de hip hop bastante, bastante buenas que no pueden faltar, claro, en su música, en su lista de reproducción veraniega, así es que espero que lo disfruten yo. Yo mientras aquí en el Caribe, sol, alberca, ya saben, comenzamos. Y bueno, pues nos vamos con la primera recomendación de un grupo de La Baja Sur, representado por Santa Suerte, y este grupo se llama West Gold, la está reventando la verdad, está muy buena la rola, y bueno, pues hay cuatro integrantes que representan a La Baja Sur bastante buenos, como es E.Q. Lover, está Jerabe Kid, Puffer, y bueno, un rapper que les quiero hablar próximamente porque me ha llamado bastante la atención, él se llama Robert, desde Mexicali, es bastante bueno, tiene unas canciones muy buenas, que van guiadas un poco hacia el rhythm and blues, bastante chingón, eso que está haciendo más o menos, este, Jesse Baez, pero bueno, pues él está representando aquí a México. La canción se llama Holiday, y bueno, pues queda perfectamente adhoca esta temporada veraniega, espero que les guste, y aparte de esta canción es Fit Acapella, que es uno de los representantes más chingones del hip hop directamente desde Venezuela, y bueno, Acapella lo podemos encontrar en Freestyle, lo podemos encontrar en Batallas Escritas, lo podemos encontrar haciendo canciones con otros hoperos, y no solamente mexicanos, sino de España también, Acapella está con los mejores, ha tenido Feats con El Cachorro, con Alemán, bueno, ahora con West Gold, así es que espero les guste esta canción, es la primera recomendación, y bueno, vamos con todo, baby, vamos con todo. Y bueno, pues nos vamos con la segunda recomendación, que es un hip hopero directamente desde España, uno de mis favoritos, que la verdad he tenido ganas de hablar de él, pero bueno, no se había dado la oportunidad, Rels B es uno de los hip hoperos que no tiene disquera, podrán decir que sus canciones están arregladas, lo que sea, pero es un güey que ha sabido manejar la mercadotecnia perfectamente, ha sabido vender su imagen muy bien, y sus canciones la verdad son bastante buenas, esta canción perfectamente para el verano, se llama Rock'n'Roll, y bueno, pues la canción perfectamente lo dice, hay una línea que es de mis favoritas, que dice, yo no hablo de armas, dinero, drogas y tal, yo soy mejor, baby, yo soy como a bailar, y bueno, pues es una canción bastante aplicable para esta época, a ver, Aniega, el beat está muy bueno, espero que les guste, Rels B, la canción se llama Rock'n'Roll. Y bueno, pues nos vamos con la tercera recomendación, directamente desde Tamaulipas, de mi homie F. Coleman, que estrena canción, que se llama Desierto Púrpura, una excelente rola con un beat bastante bueno, espero que les guste, mi homie también acaba de sacar una merch, que de hecho ya me va a mandar mi playera, de la vida me huele a café, me la fumaré encima. Así es que sigan a mi compa F, si quieren merch, se la pueden pedir directamente, aquí les dejo unas imágenes de lo que es una mercancía, chequen sus rolas, esta canción les va a gustar un chingo, así es que sigan a mi compa F, y esta es una canción que no se pueden perder para esta temporada, de verano. Estoy subiendo balas de mi boca pa' tu piel, tus párpados me señalan que solo buscas money. Y nos vamos con esta cuarta recomendación, de estas canciones perfectas para el verano, se llama Play and Weep, díganme si no es perfecta para el verano, y bueno, esta canción es de NFX, un güey de Chile, un hip hopero chileno de 20 años apenas, que le está reventando, le está yendo muy bien, muy bien, y bueno, pues esta canción la hace en colaboración, justamente con la capela, este güey que no puede faltar en las mejores canciones, que sabe escoger perfectamente con quién hacer beats, y bueno, decidió hacer esta canción con NFX, NFX directamente desde Chile, que es un güey que la está reventando, la canción está muy chingona, el beat está bastante ameno, así es que espero que disfruten esta canción, les dejo aquí estas cuatro canciones, que están increíbles, y bueno, no se pueden perder esta quinta, que venimos con Tokio, y bueno, pues nos vamos con la quinta y última recomendación, de un compa directamente desde Veracruz, saludos a Veracruz, que él es Vipo Montana, uno de los hip hoperos de los cuales ya les había hablado, que pertenece a los Pajaro Cumbia, estos chavos que están rompiendo la muy cañón, la verdad están haciendo las cosas muy bien todos, y bueno, pues esta canción se llama Tu Día de Suerte, que queda perfectamente ad hoc, con este tema veraniego, y esos amores de verano, que solo te importa pasarla bien, y no preocuparte por nada más, pues esta canción está específicamente dedicada a eso, se llama Tu Día de Suerte, y es Fit Taylor Díaz, espero que la disfruten, les mando un saludo a todos los Pajaro Cumbia, a la gente de Veracruz, y en especial a ti, sí, a ti chica de Veracruz, que tiene mi playera de los Guadalups, por favor, regreso, la extraño, y bueno, pues les mando un saludo a todos ustedes, muchas gracias por seguir viendo los videos, les pido que se suscriban al canal, ayúdenme a llegar a los mil suscriptores, por favor, compártanlo, denle likes a todos los videos, les mando un abrazo, sigan a todos estos hip hoperes en sus redes sociales, síganme a mí en mis redes sociales, síganme en Instagram como HugoRock89, yo les mando un saludo, desde el Caribe, y bueno, pues, este es HugoRock, gracias por ver, y nos vemos la próxima semana, bye.